¿Y ahora qué hacemos? Seguimos el plan, punto. Pero no se suponía que... Tío, tranquilo. Ya sabes con qué estamos tratando. En nuestro trabajo esta mierda de locos acaba pasando. ¿Me estás tomando el pelo? Esas grietas surgieron de su cuerpo como si estuvieran vivos. Cálmate, Hammett. Por fin tenemos la senda de la luz a nuestro alcance. Nada nos estropeará esto. Nada. Tú limítate a seguir el maldito plan. ¿Qué pasa con él? ¿Todavía está inconsciente? Hay un modo de saberlo. Mírame. Ya no da tanto miedo, ¿eh? ¡Dios! Babea como un bebé. Es un puto vegetal. Gracias a Paddington ahora solo es otro tipo del montón. No dará problemas. Eso espero. ¡Edward! ¿Quién te ha dicho que podías hablar? Hasta ahora no me he pasado contigo. Pero dame una puta excusa y te demostraré lo que es sufrir de verdad. Señor Scott, déjelo en paz. Cuando aquí nuestro amigo esté muerto, Paddington será el único capaz de manipular la piedra. No querrá poner en peligro todo aquello por lo que hemos trabajado, ¿verdad? No, señor. Eso pensaba yo. Hamed, nosotros escoltaremos a Paddington. Skov, lleve al espantajo al tejado y mátelo. ¡Delo por hecho! ¡Ya! ¿Quieres morir como un perro? ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué haces todavía aquí? ¡Lléveno al tejado! ¡Muina a la derecha! ¡No nos haga llegar tarde! ¡No te preocupes por... ¡Deja que te abra yo! ¡Fíame! ¡No haces caso, eh! ¡He dicho que...! ¡Muévete! 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 ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Eso es! ¿Qué diablos? ¿Tú has hecho esto? ¡Espera! ¡No! 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 Dios mío, ¿quién diablos soy? Dios mío, ¿quién diablos soy? Dios mío, ¿quién diablos soy? Dios mío, ¿quién diablos o los demás? ¡Sube! Ya era hora. ¿Y si no nos enseña el camino? ¿Y si nos la mete doblada? Esa opción no existe. Hará exactamente lo que queramos. ¿Me oyes, Paddington? Hay modos de torturar a alguien que va mucho más allá de las frágiles limitaciones físicas. Hemos tenido que pasar mucho para juntaros a esa piedra y a ti, Deo. Eres el único que sabe cómo usar su poder. Diríjela. Guíala. Serás el portador de la luz. Si te niegas, tu sufrimiento será... legendario. ¡Está loco! Ya ha visto lo que pasó allí. No va a funcionar. Sí, lo veremos. ¿Ha oído eso? ¿Lo ha oído? ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? Otra vez esas hirietas. Son... ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Diablos! ¡Aaah! 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 Déjame, Edward. Sálvate. ¡Aaah! ¿Qué diablos está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡Estoy atrapada en la defensa! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sátame de aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada en la defensa! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Señora! ¿Está bien? ¡Señora! ¡Sí, hola! ¡Estoy atrapada! ¿Pueda ayudarme? Lo siento, señora, pero ahora mismo no puedo bajar ahí. Tendrá que hacerlo por sí misma. ¿Yo misma? ¿Qué puedo hacer? Intente abrir la jarpilla de... ¡Eh, usted! ¡Le habla a usted! Mejor que se ande con cuidado. Baje despacio. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No!